La dirección local de la Comisión Nacional del Agua en Tabasco informó que durante el 2021 y 2022 ha reconstruido los principales bordos de protección afectados por las lluvias atípicas registradas en 2020 en centro para brindar seguridad a la población. Entre las obras concluidas destacan los bordos de protección en la colonia Gaviota Sur de los sectores Monal y Cedral, el del río Samaria a la altura del ejido marín en Cunduacán y el llamado Tuctatecoluta Las Lomas Tramo 1 en Nacajuca. Asimismo, en este último se trabaja en la sobreelevación de los tramos 2 y 3. Por otra parte, se trabaja en la sobreelevación y el reforzamiento de diversos bordos para la protección de las colonias Gaviota Sur y Norte. Como parte del compromiso permanente de la Conagua para contribuir a la protección a centros de población durante este año, se han realizado diversas acciones de rehabilitación, mantenimiento y construcción de comportas, escotaduras, drenes, tárquinas, entre otras obras que contribuyen a salvaguardar la integridad de la población más vulnerable. Noticias TVT.